Se acerca la temporada de graduaciones y seguramente en casita quieren lucir espectaculares. Bueno, pues les traemos algunas propuestas hoy en este día de la mano de una estilista profesional. Ella es Sarai Ruiz, a quien le doy la más cordial bienvenida. También bienvenida a su guapa modelo. Chicas, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias de estar aquí por invitarnos nuevamente al programa. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Saraito, por traernos estas propuestas. Muchas gracias, sabemos que se acerca la temporada de graduaciones y un mal peinado puede hacer la diferencia. Así es. Porque es importante saber elegir el peinado adecuado para cada tipo de rostro. Sí, así es. Por ejemplo, tenemos que al momento de elegir un peinado, tenemos que estar conscientes del tipo de cabello que tenemos nosotros. Si tenemos un cabello que sea muy, le llaman pasudo, el cabello que es como muy grifo. Si tenemos el cabello muy lacio o chino, son aspectos que tenemos que analizar para saber qué tipo de peinado nos queda. Maravilloso. En esta ocasión, bueno, nos traes a una supermodelo que tiene qué tipo de cabello y qué fue lo que le realizaste a ella. Sí, por ejemplo, en nuestra modelo, le hicimos unas ondas al agua. Ahorita están muy de moda las ondas al agua, por ejemplo, para las graduaciones, que van a tomarse su foto de, sí, su foto de graduación. Entonces, les ponen el gorrito y estas ondas se les ven súper padres porque crean como, la voy a girar un poquito, crean como que esta ondita en el cabello que se ve muy bonita y muy natural. ¿Con qué tipo de aparatos podemos realizar nosotros este efecto? Porque ahorita hay muchísimas cosas que están de moda. Vemos que son estas esponjitas con las cuales uno se acuesta a dormir y al día siguiente amaneces como peinada, pero a lo mejor no queremos arriesgarnos tanto. ¿Qué tipo de materiales utilizamos? Sí, mira, por ejemplo, en la modelo yo ya me baso en herramientas térmicas, lo que viene siendo un ferro de una pulgada o una pulgada y media para que me cree, pues, este efecto de las ondas así como más naturales. Hay ferros más tubulares, más anchos, que entre el ferro más largo, la onda es más natural. De hecho, ahorita las clientas ya no quieren las ondas chinas, el chinito así súper marcado. Ya quieren las ondas más naturales, es lo que se viene ahorita. ¿Cómo preparamos nuestro cabello antes de nosotros, bueno, empezar con este tipo de procedimientos donde se utiliza bastante calor? Sí, pues mira, lo primordial es protegerlo con un, ya con productos ya de uso profesional, lo que viene siendo productos de protección térmica, como lo que vienen siendo termoprotectores, productos también especiales para que las ondas nos duren, se llaman memorias fijadoras, spray fijadores de fijación flexible y basarnos también en sprays de fijación extrema. ¿Qué hay de los cabellos que son sumamente láseos y que tienden a ser muy pesados y que a lo largo de unos minutos las ondas han desaparecido? ¿Cuáles son las opciones y las recomendaciones que tienen para esas mujeres de cabello demasiado láseos? Sí, mira, por ejemplo, para cabellos así que son súper láseos y pesados, por ejemplo, nuestra modelo, ella es de cabello abundante y muy láseo, la voy a girar un poquito para que se le vean las onditas. Aquí lo que yo me baso es preparar bien su cabello, decirle a la clienta que me llegue con su cabello 100% seco, que no se laven el cabello ese mismo día porque a veces llegan con el cabello escurriendo, entonces todo eso afecta a la durabilidad del peinado. Entonces hay que basarnos a que lleguen con su cabello 100% seco, aplicar lo que viene siendo el termoprotector y en cabellos láseos como el de nuestra clienta, dejar reposar esas ondas para que les queden marcadas bonitas. Claro, ahí estamos viendo las imágenes en pantalla, voy a hacer un poquito de movimiento para que vean que son ondas que se mueven, que no son estáticas, porque luego de repente también abusar del spray no es para nada agradable, porque después de que el cabello tiende a separar, bueno, se ve como si estuviera sucio. ¿Qué tipo de peinados ahora recomiendas para aquellas jóvenes que se van a graduar y que tienden el cabello extra chino? Extra chino, bueno, las chinas, como dicen, las chinas quieren ser láseas y las láseas quieren ser onduladas o chinas. Normalmente las que son chinas me piden alaseados y también hay que basarnos a un buen alaseado, porque todo, o sea, si tú haces un mal alaseado, se perciben las marcas en la plancha y no se ve pulcro el peinado. ¿Cómo sería hacer un buen alaseado? ¿Se tiene que hacer seccionado? ¿Cómo preparamos nuestro cabello para un buen alaseado? Sí, yo, por ejemplo, mi forma de trabajar los alaseados es prepararlo con termoprotector de calor, aplico lo que viene siendo un producto que me va a hacer que el alaseado dure más, te puede durar hasta dos días láseo si no te quieres lavar el cabello, y con un peine para planchar, casi pegadito al crecimiento, empiezo yo a alasear el cabello. Es cuestión también de técnica, por eso es importante acudir siempre con las expertas, en este caso contigo, ¿dónde podemos encontrarte, Sarai? Sí, a mí me encuentran en redes sociales como Sarai Ruiz Hairstyles, o me ubico en Avenida Milcumbres 289, Colonia Lomas del Tecnológico, muy cerquita del Poliforum, ahora es Colegio de Morelia, pero antes era el Poliforum. ¿Hay alguna oferta para esta temporada de graduación? ¿Cuáles son las ofertas que manejas? Sí, claro que sí, por ejemplo, les estoy haciendo un descuento en el paquete de peinado y maquillaje a todas las graduadas que estén interesadas, que se comuniquen conmigo. Maravilloso, esta solamente fue una probadita, más adelante vamos a poder conocer una segunda opción para que usted ahí en casita tome la que más le agrade, y también para que pueda agendar con tiempo, porque estos días son muy saturados, entonces, si quiere que su joven adolescente, bueno, luzca maravillosa en este día tan especial, es importante poner nuestra belleza en manos de los expertos, en este caso, le recomendamos totalmente el trabajo de Sarai, muchísimas gracias a tu modelo, vamos a la transformación, tenemos grandes invitados, aquí en Giros Michacán, por favor, quédate con nosotros. Bueno, chiquillos, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Giros Michacán, y el día de hoy estamos, bueno, terminando ya este peinado para graduación, y por supuesto, una profesional en este tema, la estilista, Aimez Araís Ruiz García, ¿cómo estás, corazón? Muy bien, muchas gracias. Oye, la verdad, qué gusto que estés aquí con nosotros, porque hace ratito en el bloque pasado, bueno, pudimos ver a nuestra querida modelo, guapísima, por cierto, pues bueno, con unas onditas, ¿no? Como muy light y toda la cosa, pero aquí ya me hiciste como el peinado súper elegante y también muy fresco para esa temporada. Sí, sí, así es, por ejemplo, en el bloque anterior fueron las onditas de cabello así, sueltas completamente, muy bonitas y naturales para las chicas precisamente enfocadas a que vienen a su foto de graduación o sus eventos de gala de graduación. Este, por ejemplo, ya va recogido aquí de los laterales, es una diademita, se ve súper bonito, muy elegante el peinado, además de ser sencillo, se ve muy elegante y lo podemos adornar aquí con lo que vienen siendo aquí unas piedritas y le dan otro toque al peinado muy elegante. Oye, a ver, corazón, me gustaría preguntarte por qué escogiste este peinado y a lo mejor no un chongo. Así es, bueno, lo escogí porque especialmente se viene la temporada de graduaciones ahorita a las chicas que tienen su graduación en puerta. Este peinado, por ejemplo, para su foto de graduación, ya ven que usan un birretito aquí, entonces este peinado se va a ver súper bien porque si se hacen un chonguito o un peinado muy elaborado en la parte de atrás, el peinado pues no les va a lucir ya que el birrete pues les va a tapar y este se va a ver perfectamente para su foto. Oye, eso me parece algo sensacional y lo mejor de todo es que como bien lo comentábamos, Reina, pues bueno, tú eres una profesional en este tema, entonces me gustaría que nos platicaras dónde podemos hacer cita contigo, si a lo mejor a la mera nos van a agarrar las prisas y no vamos a tener tiempo de peinarnos, hay que ser sinceras. Entonces, pues bueno, hay que irnos siempre con las personas expertas en esto y pues bueno, dónde te podemos encontrar. Sí, así es, a mí me encuentro en mi página en Facebook, estoy como Sarai Ruiz Hairstyles, este, bueno, más que nada en Facebook y mi teléfono es 44 32 63 16 30, me ubico en Avenida Milcumbres 289 en la colonia Lomas del Tecnológico, cerca del Poliforum, ahora Colegio de Morel. Oye, me parece sensacional, aquí en pantalla estamos viendo su número de teléfono y aproximadamente con cuánto tiempo de anticipación tenemos que hacer la cita contigo. Así es, por ejemplo, ahorita que se viene la temporada fuerte de graduaciones, de preferencia, pues ahora sí que ya nos esperen, chicas, hagan su puerta, su cita, perdón, lo antes posible porque se viene una temporada súper fuerte para nosotras. Tienes toda la razón y lo mejor de todo es que tú también, pues bueno, te puedes encargar del maquillaje para quedar tan guapa como nuestra bonita modelo. Muchísimas gracias, Sarai, y muchísimas gracias a ustedes también. Quédense con nosotros porque al otro lado del estudio nos vamos con mi querido Alex Herrera. Alex, ¿qué tienes por allá? ¡Suscríbete al canal!